La oficina secreta, tú no conoces ya, pa' que sepas, no tiene pena, dice que le gusta la estación, que lleva a los de aquí, te la pena, le encanta llamar la atención, y que la firma el juez dice que suelta el mal, se exhibe y no le incomoda, y me dice yo disfruto de la tira foto que a mi me encanta, la foto pra la cámara, pone el carita sexy, pa' la cámara, tirame un bailesito rico pa' la cámara, muéver tu cuerpo, dale baby, su depa la cámara, tirame un beso loco, pa' la cámara, como bonitas de 여, pa' la cámara, que a ti te encanta el flancha, el demonio chata, y un salto contigo lo que yo quisiera, seguir vacilando la noche entera, no me gusta ser mi maguita poco retakela, una foto contigo, no se las mira cuando quiera, Y la esposa, mariposa, que la noche está riquísima pa' una fila esposa. Eh, eh, es que tú estás bien dura, fotogénica pero una figura. Quieres que la firme, te dicen que suelta de moda. Se exhibe, no le incomoda. Y me dice yo, disfruto de la tira, mando que a mi menta. Tampos ahora pa' la cámara, pone carita sensita, la cámara. Tira un bailecito rico pa' la cámara. Mueve tu cuerpo, dale, baby. Tampos ahora pa' la cámara, tiramos un beso loco. Tampos ahora pa' la cámara, pone boquita sensita, la cámara. Que a ti te encanta un flash, 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 flash. Foto, 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 foto. Qué rico, mami. Pa' que te vuelvas loca, pa' yo volverme loco. Foto, 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 foto. Pa' que te vuelvas loca, pa' yo volverme loco. Dice que soy loco, pa' que me job is blau. Ando con la cámara, floquera, que tira fotos pa' una y lleva una bella. No, pro, demente. Tienes al diente pa' arriba a mí. Es que te gusta posar pa' la cámara, pone carita sensita, la cámara. Tira un bailecito rico pa' la cámara. Mueve tu cuerpo, dale, baby. La cámara, tiramos un beso loco. La cámara, pone boquita sensita, la cámara. Que a ti te encanta un flash, 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 flash. Tíratela, tíratela, tíratela. Flash, flash, flash. Es que te gusta posar pa' la cámara, pone carita sensita, la cámara. Tira un bailecito rico pa' la cámara. Mueve tu cuerpo, dale, baby. No se te va. Pa' la cámara, tiramos un beso loco. Pa' la cámara. Tira un bailecito rico pa' la cámara. Que a ti te encanta el flash, 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 flash. Esta es la oficina secreta. Pa' ti no crepas. Esto es pa' los micis, esto es pa' los repas. Para ahora tienes que ser un ruido de hoja, quita.